Allá, mejor no digas nada Probemos hablarnos sin palabras Sé que hay un lenguaje propio para hablar por los ojos Y saber cuánto se ama, mucho o nada Necesito borrar la duda y saber que me amas, mucho o nada No se puede ocultar el alma con la mirada Allá, que todo sea en silencio Dejemos que hable solo el cuerpo Sé que hay un lenguaje propio para hablar por los ojos Y saber cuánto se ama, mucho o nada Necesito borrar la duda y saber que me amas, mucho o nada No se puede ocultar el alma con la mirada Dime si me amas, mucho o nada Necesito borrar la duda y saber que me amas, mucho o nada No se puede ocultar el alma con la mirada Dime si me amas, mucho o nada Es que me estoy acostumbrando a ti Es que me estoy acostumbrando a ti El amor que te tengo brota de mi alma Dime si me amas, mucho o nada Yo necesito saber, debes decirme mujer Si de otro estás enamorada No se puede ocultar el alma con la mirada No se puede ocultar el alma con la mirada Dime si me amas, mucho o nada Calla, sé que hay un lenguaje propio para hablarnos sin palabras Dime si me amas, mucho o nada Es imposible arrancarte de mí, te llevo en mi mente grabada Dime si me amas, mucho o nada Dime si me amas, mucho o nada No se puede ocultar el alma con la mirada No se puede ocultar el alma con la mirada No se puede ocultar el alma con la mirada No se puede ocultar el alma con la mirada No se puede ocultar el alma con la mirada Estoy bien vacayado y otra vez